Hola, Dios les bendiga. En este día queremos darles gracias a todos ustedes por la vida de nuestra hija Isabela. Venimos hoy a darles un pequeño testimonio de cómo Dios la sanó a ella. Pero antes quisiera leer un texto de la Biblia que dice, Te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Dice, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Es el Salmo 52, 9. Y hace unos meses atrás, Isabela estuvo muy enferma, se nos enfermó. Estuvo seis semanas en el hospital. Primero, las tres primeras semanas por apendicitis, la estuvieron observando. Los doctores, para que no hubiera ninguna infección. Nos mandaron para la casa después de tres semanas pensando en que ella ya estaba bien, ya había pasado todo. Durante ese tiempo la iglesia estuvo orando por nosotros, por nuestra hija. Ustedes, el pastor, estuvieron muy pendientes de nosotros y nosotros llegamos a casa gracias a Dios. Pero una semana después, ella volvió al hospital por una obstrucción en el intestino. Y estuvo una semana en observación en el hospital. Los doctores, llegó un momento en que ellos no sabían qué hacer. Y fue cuando nosotros clamamos más a Dios para que... Hoy, después de varios meses ya, Isabela puede correr, saltar, brincar. Y hacer todo lo que ella hacía antes de haberse enfermado. Y es gracias, solo gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a sus santos por sus oraciones. Gracias a todos ustedes, a la congregación una vez más. A muchos hermanos que estuvieron orando por ella, por nosotros. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!